Los organizadores, los organizadores, favorcito, súbanse de cerrado, cobares, todas las mesas directivas. Baila, levanta sola, llora, se mueve la cola, la de Mac y la abuela controla, nadie se enviando con pena, consola, la pistola, se amorea, ella no vuelve loco como se menea. ¿Qué tal y ya vamos a premiar señores, todos los pilotos por favorcito, para recoger su premio? ¿Qué tal y ya vamos a ver?